La modalidad es la número 5 La modalidad número 5 es atacar al jurado Eso va a ser placentero, te lo aseguro Quiero recordarte que el jurado es este tipo que parece un de Toy Story Y luego está Cayu Y luego está La primera es atacar al jurado y la siguiente es la número 6 ¿Qué es? Minuto de freestyle sin atacar Fantástico, ya lo sabes Minuto de freestyle Y de vuelta ¿Dónde está tu mano arriba? Y para que me graban con las manos por arriba Y se lo vamos en 3, 2, 1 Mira, esto me sabe a mierda Literalmente por la cara y los lentes con la mochila tapada Pensé que de verdad no tenía piernas ¿Qué está pasando? Tú no sabes lo que pasa o lo que paso Con eso él parece que camina de brazos Estás jueceando porque batallando eres tu alo oponente Tú eres un idiota con los lentes Tú jueceando lo haces bien Bueno, más o menos siempre Te ponen mascarilla porque a las firmes son bien feo tus dientes ¿Qué es mongol? Le dicen dos Dijeron el jurado No, el host Le dice idiota Pero no nota que él se ha puesto los lentes porque ha fumado mota Tengo que tirarle al jurado Pero descuérdame si también le dieron host Es que no es mi culpa que quiero ocupar el puesto de Natán o de Dios ¿Entendiste hermano? Porque pongo la adicción Tengo que tirarles a ellos Todo es imaginación Mano, pero no rapees así como si fuera flojo Rapea con ellos Mano, sácate la gorra Ya sé que tienes piojos Tú cuando rapeas tú tienes la mascarilla Las cosas son sencillas Si no le pides cuchillo te saca mantequilla Ya no le pides la gorra porque tiene piojos Este rato es el jodio que no fuma Pero este yo mide con los ojos rojos O sea, ¿quién no entiende? Tengo que joderlo porque me está tirando de fumón A ti, a ti, a ti y a toda la organización Ya yo sé que es fumón Pero lo siento, no miento ¿A ti quién te dice que cuando te saca la taba Seré el pesuñiento? Lo conoces a él después de tiempo A él porque corre Y él porque tiene su propio movimiento Yo me como yo porque también soy pesuñiento Pero Si estás hueseando es porque Tienen algo por dentro La organización no se va a hacer organizar Porque no tengan talento Si ustedes no me hacen pasar Se les juro que lo siembro ¡Bien! El artículo, el mismo círculo De vínculo, en el vehículo De gocal, de bico, sí En doce discípulos Vivimos de esto Yo para esta mierda no hay pretextos Todo el freestyle nunca es contexto Pero si es de tema en eso te contesto Porque tengo temas, pero tú no tienes Pero igual te apoyo porque es rap en ADN Tú también lo tienes, lo llevas en los genes Lo que importa es aportar y a ver quién se mantiene Lo sabe la gente, soy un dirigible La mano arriba, para el micro libre Y eso me molesta porque a veces no apoyan Todo aquí rapea, el que siempre desarrolla Él es como yo, porque también se loquea Pero me diviertes cuando tú rapeas En el norte nunca nos hacen la fea Aquí gana el que no batalla, sino carrera El freestyle me enseñó a no tirarme en bando Me enseñó a levantarme a las seis temprano A recorrer, a darle la mano Pero que no chapen el codo Que chapen todo el brazo Esto no es escaso Un estilo libre, pero como un tiro libre Dentro un dirigible Mirando desde arriba, poco oíble Más sido que otro locazo Mira, cayó el manto, el ocaso Literal, cuando yo canto Porque salgo en CD, pringo Gando y grito, bingo No soy Jesús, pero muero los viernes Y resucito el domingo Lejos de la orbe, mejor no estorbe Esto es freestyle, esto es real Esto es enorme, esto es general Para los pocos hombres Que se condecoren, que suban la escalera El que sabe de freestyle, escucha a la escalera El que no se la prepara Y el que no prepara, toda una carrera Yo soy un desesperado 9, 8, activado 7, 6, 5, desactivado 3, 2, 1, tiempo Muerto y acabado ¡Bien! Activado, perra Jurado Tienen derecho a una réplica La segunda muerte 3, 2, 1 Réplica No subas la mano porque no he flotado el beat ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué pasa cheta? Quiero a todo el mundo Quiero a las manos para arriba Un beso en tu mano para arriba Quiero ver a todos Para que le rasgo las manos arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Y se lo damos en ¡Fres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Este no es la fea Este es la feria Un chivolo heel que se pone gorra Porque no se peina Que cuando se levanta temprano Se levanta tan heel Que se confunde de media ¡Aaah! Este heel me ha ganado ¿Cuándo? Si nunca lo he improvisado ¿Quieren ver a uno molestado Y agarrarlo al mamongol De talao? Yo no me peino Cuando me levanto Mano eso es verdad Yo en su mierda Yo te lo voy a explicar Se lo discuto a mi vieja Cuando al despertar Porque no se va Bien vestido Sino estudiar Uno va a llenar capacidad A soltar lo que es habilidad Eso lo demuestro Cuando yo suelo estudiar Porque estoy estudiando Actuación literal Después se molestan Después se molestan Que me pego Porque fumo Tu mamá te despierta Mi vieja Yo le llevo el desayuno Levántate más temprano Sal a correr A sol el mano Al menos levántate Si no tienes que estudiar Estás flaco Ponte a comer Ponte a trabajar Deja de fumar Deja de fumar También fumas demasiado No seas un huevón De persona Tú serías un blon Y no hables de la vieja Por favor Que con ese pulmón No llegarías a cargar su cajón Yo le contesto al huevón Yo hace tiempo Te he ganado Eso mongol Soy tu referencia Para el norte Eso huevón Tu número uno Y tu forma en superación A este mongol Le hacen caso Claro Mi pulmón la carga Como mi pulmón tiene brazos ¿Dónde está tu cerebro? ¿Quién le está gritando A este negro? ¿Qué está pasando? Yo siempre desintegro ¿Cómo que no tengo cerebro? Hay definición Cuando escoges plomo Plomo Entre blanco y negro Por eso tú sabes Que mi nivel acá lo saca Rían rían Porque no destaca No es F.C.N Pero marihuana con patas Mi más huevada Creatividad Todo mi camarada ¿Entendiste loco? Tú estás en nada Y aquí pasa El que tiene la mente explanada Pa' casa Pa' casa ¿Verdad? Si no, jorado Cállate Y dame tu gratuito En... Tres No calles Tres, dos, uno ¡BECA! 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 ¡BECA!